Vale, ahora vamos a pelear con Misty Lo sabía, puro tipo agua Así que No, no, no A ver Para ver un poquito Ahí está, Magneto Starshoe A ver, no me falles el trueno Bien 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 Vamos a cambiar Para hacer un poco De variedad Bien 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ahora vas a ver! Uh, tío, le hubiera hecho en repetición mejor. Porque así si quedaba paralizado al menos repetición hacía efecto. Uy, tío, qué tonto soy. ¡Bien! ¡Hey, Psyduck! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡No! ¡Estamos! Con seis dedos No, 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 tú no eres Selectabus, tú eres Zaperong Ahí está El nombre que tuvieron que pagar Zaperong Revientale Zaperong Revientale Zaperong Zaperong deforme con seis dedos No, no, tú no lo das Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Gracias!